¡Vamos a tomarnos un tequilito rico! ¡Escucha! ¡Escucha como dice! ¡Vamos ahora! ¡Sale! 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 ¡Qué padre! ¡Fantasma! ¡Es el señor Johnny! ¡No es también fantasma! ¡Vamos a bailar! ¡Aquí va! ¡Sale! ¡Fantasma! ¡Vino a mi fantasma! ¡Oye amigo Lobo! ¡Oye nos acompaña! ¡Sale! ¡Vamos a gozar! ¡Vamos a gozar! ¡Muy bien! ¡Sale! 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 ¡Ah! ¡Mira pero qué sabor! ¡Mira pero qué sabor! ¡Mira pero qué sabor! ¡Ahí te va! ¡Ah! ¡Ah! ¡C voir! ¡Pero qué humor! ¡Ah! Pared según la mujer se quede sin bailar ¡Chamaquo por favor! ¡Agene! Saca del Campano de los… ¡Ah! ¡Ah! ¡P into! ¡Saca del Campano de los… ¡Ah! ¡Suscríbete al canal!